qué tal buenos días tardes noches ahorita son mañanas por aquí y este pues nada presentarles unos una pequeña sección que voy a titular dibujando con ivanevsky lo voy a subir a mi blog a mi página de youtube y es un poco en respuesta a los que me han preguntado cosas este quieren saber cómo dibujar aquí como dibujar allá voy a estar subiendo pequeños vídeos con sugerencias de cómo dibuja ivanevsky que pues simplemente es un amigo suyo y les comparte algunas cosas que le ha funcionado si te funcionan a ti que bien si no no te preocupes mis vídeos son muy sencillos o van a pretender ser muy sencillos muy aplicables y pues nada si hay alguna duda o si tienen algo en concreto que les gustaría que viéramos pues con todo bueno para empezar la línea tiene que ser muy ligera les comento así brevemente yo estoy usando un programa que se llama sketchbook pro es una muy buena versión de software pero también pueden encontrar algunas gratuitas y se las mostrarán más adelante lo que hago es un círculo básicamente lo parto en cuatro ustedes lo están viendo uso formas geométricas simples y en esta ocasión sobre todo el círculo una vez que está dividido en cuatro partes las secciones son fáciles de ubicar las superiores para los ojos la inferior para la boca el centro para la nariz a los costados por supuesto van las orejas todo tiene formas circulares la boca los ojos las orejas circulares u ovaladas pero la base es el círculo si y como pueden ustedes ver respetando la base de la cabeza el círculo fundamental se pueden variar las expresiones de manera muy sencilla quiero que vean y mostrarles un poco que que la base sigue siendo la misma lo que va a ir cambiando es la expresión de alegría y vamos a ponerle unas cejillas aquí medias loco chonas y miren nada más que contento está pero respetando todo lo anterior y simplemente modificando los elementos este por ejemplo la boca y aquí los ojos y una lagrimita otra por acá así está como que tristón así como que hay no porque porque me dibujan triste ok correcto tenemos ya otra expresión y podemos generar otra más ajá fíjense como la línea es muy rápida no 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 me preocupo mucho por darle acabado eso será después aquí tenemos una expresión así como de que hoy caray caray y este cuate será que de veras es dibujante y hay unas como lagrimitas no muy bien aquí tenemos una expresión más no la voy a acabar muy bien para mostrarles el siguiente paso que es el finalizado ya hagamos de cuenta que bueno yo trabajé con este un lápiz si ahorita bajo la opacidad de de esto y ahorita estoy haciendo lo que llamaríamos entintado ya a mi lápiz o mi dibujo le voy a pasar la tinta que se le ha acabado final si este esta línea no me gustó mucho que ya quedó mejor y lo que hago básicamente es hacer líneas contundentes ya no son muchas líneas si no es una sola es el finalizado el entintado lo veremos más adelante con más detenimiento lo más importante es que se queden con la idea de que con formas geométricas simples en este caso el círculo partido en cuatro pueden ustedes crear un personaje muy sencillo boca nariz ojos dos orejas si unos pequeños grises por aquí como para ponerle cierto volumen este y listo bueno aquí tenemos a nuestro personaje contento ya no está tan este malosón y vamos a repasar bajé la opacidad del dibujo para que vean ustedes las formas geométricas que se utilizaron es un círculo está partido en cuatro es muy sencillo para las orejas un consejo hagan la forma de un a antigua si y lo replican como si fuera un reflejo y eso es todo este fue el vídeo ok bueno pues ha sido un placer estar con ustedes este fue el primer primer vídeo así el primer vídeo de muchos pequeños que voy a estar subiendo a facebook a youtube con la intención de compartir un poco un poco de sugerencias no estoy diciendo que sea la única manera de dibujar esto es dibujando con ibanewski voy a tratar de hacerlo muy sencillo dibujar un gato dibujar un perro dibujar un vaquero dibujar lo que quieran manga también porque no cómic este realista caricatura pero de manera muy sencilla no es mi intención como sino que se diviertan dibujando y sobre todo que cualquiera puede dibujar aquí ah perdón si cualquiera puede dibujar siempre y cuando practiquen 15 minutos diarios no necesitan más que un lápiz un cuaderno si tienen una tableta pues se bajan una aplicación gratuita les recomiendo my paint no paint my paint gratuito por supuesto de galito y todo este yo compré sketchbook pro pero no necesitan tener sketchbook pro pueden bajar cualquier versión gratuita de dibujo yo les recomiendo la de my paint está muy padre pero hay muchas más este por ahí hay uno que se llama SAI no lo he revisado pero se ve interesante entonces pues bueno aquí nos estaremos bien bye